Y ya se encuentran en Colombia los veedores de los organismos internacionales que van a acompañar las elecciones presidenciales del próximo domingo en ese país suramericano. 4.000 veedores de UNASUR, LA OEA y otros países vigilarán que los comicios del próximo domingo se desarrollen en completa normalidad. Para ello recibieron capacitación de la misión de observación electoral MOE para poder identificar posibles fraudes en la jornada del 25 de mayo. Cada una de las organizaciones que hace observación electoral tiene que verificar el tema de las garantías para todos los candidatos electorales, el tema de que los ciudadanos puedan asistir a votar libremente y finalmente acompañar el proceso de escrutinios para que los resultados que se obtengan representen la real voluntad de los ciudadanos colombianos. Los observadores estarán desplegados en 24 de los 32 departamentos en medio de un sistema electoral obsoleto, según algunos sectores de opinión. Los veedores llamaron la atención sobre el escaso horario para que los ciudadanos puedan sufragar. Si hay ciudadanos colombianos que quieren votar y llega el momento de las 4 de la tarde y el jurado de la mesa no tiene la cédula en su mano, esa gente se tiene que retirar y no puede votar. Esto nos parece que, en prima facie, atendería contra la voluntad del elector que quiere participar en una elección. Los ciudadanos, por su parte, cuestionan la transparencia del sistema electoral que contribuye con los sectores políticos tradicionales en el país. No es transparente, creo que no ofrece garantías, especialmente para los partidos pequeños, especialmente para los partidos de izquierda y para las opciones distintas. Resaltan la falta de conciencia política de los colombianos que contribuyen con esas prácticas. No debemos promover. Y por eso los convencen muy fácil, con un tamal, con una teja de zinc, con eso se convencen, no porque la persona tenga un criterio respecto a quién es el mejor candidato. Entretanto, en el país ya rige el silencio electoral y la veda de encuestas, mientras la fuerza pública colombiana se prepara para garantizar la seguridad de los comicios a través del plan democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!